Bueno, yo también quiero empezar dando las gracias a Juergazón para empezar, pero también a todos los organizadores de este curso por haberme invitado. He estado aprendiendo mucho porque a mí el lenguaje jurista me cuesta y sé poco de las cosas que se han ido discutiendo aquí ayer y hoy, o sea que me sirve de mucho porque veo tantísimas conexiones entre la economía y todo lo que vosotros estáis haciendo. Entonces, muchas gracias, estoy encantada de haber estado aquí. Lo que yo quiero hacer es contextualizar la discusión sobre los crímenes económicos y la verdad es que parece que Juan Manuel y yo hemos estado preparando una cosa muy paralela, incluso hay repeticiones, o sea que voy a evitar las repeticiones, pero hemos ido pensando en la misma línea. Pero lo que voy a hacer es contextualizar desde el punto de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948, después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Un texto tan importante, tan transformador, que nos ha ido rigiendo muchísimas de las políticas que se han ido siguiendo desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. O sea que mi objetivo es reflexionar un poco de cómo todo esto ha ido evolucionando históricamente, los derechos humanos y la aplicación de la Declaración Universal de las Naciones Unidas. un texto tan transformador, que solo tiene 30 capítulos, o sea, 30 artículos, y que no sé si lo habéis tenido en vuestras manos, pero lo podéis bajar del Internet así, ocho páginas con el preámbulo. O sea, un texto muy sencillo, que claro, también por eso tiene sus problemas. O sea, es un texto bastante general que se ha ido definiendo a través de los años. En general, se piensa en los derechos humanos como se piensa inmediatamente con derechos civiles, sociales, es lo que se ha desarrollado más durante los últimos 70 años. Y no tanto, no se ha pensado tanto en los derechos económicos, aunque están dentro de la Declaración. Por ejemplo, el artículo 22 habla del derecho a la seguridad social. No he entendido cómo lo entendemos en España sobre el sector salud, sino los derechos referentes al sector salud, sino seguridad social en general. El artículo 23, que habla de las horas razonables de trabajo y del derecho al trabajo. El 25, un nivel de vida adecuado, derecho a un nivel de vida adecuado. El 26, derecho a la educación y al desarrollo, o sea, desarrollo económico y desarrollo personal, individual. Es un documento que se ha traducido básicamente a todas las lenguas. Es el más, es el vice, que es el documento internacional más traducido, más internacional, y que se ha incluido de un modo u otro en todas las constituciones del mundo y ha tenido una gran influencia en nuestra historia. Sin embargo, es un documento muy general, es un documento que ha necesitado de muchas convenciones, muchas reuniones que las Naciones Unidas han ido patrocinando a través de los años y que han ayudado a delinear más, a detallar más estos derechos que están en la Declaración General. Y por eso se habla, y Hernán ya lo mencionó, de generaciones de derechos humanos que se han ido elaborando a través del tiempo. Yo creo que hablar de generaciones es útil porque nos damos cuenta de cómo han ido evolucionando. O sea, al principio, las dos primeras décadas después de la Declaración fueron las décadas de la definición de los derechos civiles, los derechos liberales, podríamos decir, percibidos a nivel individual para proteger las personas en contra de los abusos del Estado a autoridad política o la imposición de leyes injustas, por ejemplo, contra la discriminación, contra el mismo derecho a la vida, la libertad individual, libertad de expresión, todo este tipo de derechos que Juan Manuel y algunos de ellos han mencionado. Y estos derechos representan lo que Amartya Sen ha llamado libertad negativa. No hagas eso, que el dictador no dicte lo que las personas individuales tienen que hacer. No, no, no. En este sentido es libertad negativa, que es distinta de la libertad positiva representada por la segunda generación de derechos, que son los derechos sociales, los económicos, los culturales, que se desarrollaron sobre todo a partir de los años 60. Y en este sentido elaboraron ya derechos que estaban en la Declaración Universal, pero que estaban muy subdesarrollados dentro de la Declaración. Libertad positiva en el sentido que es un sí, 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 hagamos esto, desarrollemos el derecho a la educación universal, a los servicios públicos, médicos universales, a la construcción del bienestar individual y colectivo. Es el sí, sí, por eso es la libertad positiva, el acceso a la cultura también. Una tercera generación de derechos humanos que se desarrollaron sobre todo a partir de los años 70 son los llamados, los colectivos a nivel nacional, pero también global, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente limpio, a la paz social, a la autonomía física y moral, no, perdón, esto ya me saltaba demasiado, al desarrollo económico, que esto ya empezó a salir mucho en los años 50, durante la época de la descolonización, los derechos de los distintos estados de tener su propia independencia. Y luego también, durante la época de los 70, ya esto llegó a los 80 y 90, el desarrollo humano individual. El PNUD dentro de las Naciones Unidas ha jugado un papel muy importante, sobre todo desde la aparición del informe de desarrollo humano que empezó en 1990, en la definición del desarrollo humano. O sea, esto representa una tercera generación. Yo le añadiría, generalmente los libros de texto y la gente en general se refiere a tres generaciones de derechos humanos. Yo le añadiría otra generación, una cuarta generación, que son los derechos más específicos, que representan sobre todo derechos para grupos, como por ejemplo el derecho de las mujeres, derechos de las mujeres, que ya se empezó a hablar de ello en los años 70, sobre todo a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las mujeres en México, la Ciudad de México, en 1975, luego Copenhague en 1980, etcétera, etcétera. O sea, los derechos de las mujeres, muy específicamente también los derechos reproductivos, la Conferencia de Cairo en 1994. O sea, que han ido desarrollando la autonomía física y moral de las mujeres, que todavía no está respetada en muchos países, como ya bien sabéis. O sea, que el proceso todavía continúa, como lo demuestra, por ejemplo, la discusión sobre el Burka en nuestro propio país estos días, que necesitamos todavía aclarar mucho qué significan estos derechos. Y yo también ahora, mi argumento es que necesitamos una quinta generación de derechos humanos, que son los derechos económicos. O sea, ya están en la Declaración Universal, pero se tienen que desarrollar mucho más para entender mejor los crímenes económicos contra la humanidad. Y esto lo necesitamos porque se están cometiendo delitos, como ya hemos estado hablando desde ayer, delitos y crímenes económicos sin precedentes, en el sentido, o si no, quizá con precedentes, pero a una mayor dimensión como resultado de la misma evolución del sistema económico global, del capitalismo global. Pero antes de hablar de esta quinta generación de derechos humanos, referirme un poco a Becker, que fue profesor mío, muy conservador, también premio Nobel de literatura, se fue de Colombia a Chicago, o sea, que es uno de los representantes de la escuela de Chicago, los en Chicago Boys, sí. Y quiero mencionar su teoría del crimen, así brevemente, que él aplicó la teoría neoclásica típica, los modelos neoclásicos de racionalidad económica, sin preocuparse de las cuestiones morales, las cuestiones éticas, las cuestiones sociales, que también es típico de los modelos neoclásicos, o sea, que lo hizo de un modo también muy típico. Becker veía su trabajo como una continuación de la llamada teoría clásica del crimen, que ya se había desarrollado antes por gente como Jeremy Bentham y César Beccaria y Thomas Hobbes, que centraban su teoría o la criminalidad en torno al uso de la fuerza, como por ejemplo agresiones o crímenes violentos, como homicidios, violaciones, etc., o al entorno del fraude, el robo, hasta cierto punto engaños financieros que siempre han existido en el mundo. Pero, en todo caso, él veía, se veía Becker como una continuación de esta teoría clásica, pero su aportación importante es que subrayó la importancia de ver el crimen como una actividad económica y analizó, en este sentido, analizó sus distintos aspectos. Por ejemplo, los costos que representa, incluyendo costos públicos, costos privados, la evasión fiscal, los perjuicios a corte o a largo plazo, individuales y colectivos. O sea, él tenía en cuenta todo este tipo de costos y las ganancias que representa, el botín que puede salir del crimen. Y con estos factores se elaboró un típico también modelo microeconómico sobre el crimen, en el que estos, matemático, que estos factores estaban representados, y que su objetivo era argumentar que la conducta criminal depende de unos factores básicos, por ejemplo, la tendencia al riesgo de cada persona, un criminal tendrá más a tomar más riesgos que otros, otros no van a tomar ninguno. También la probabilidad de que el criminal sea atrapado, si hay mucha policía, no vas a robar tanto como si no hay ni policía al entorno. Dependerá de los beneficios que se puedan extraer del crimen, también, que claro, esto también es una estimación, es un cálculo, y también dependerá del castigo, la impunidad que recibe el delincuente o un criminal. Una cosa que nos interesa mucho aquí a los juristas. El objetivo de Becker era el diseño de políticas óptimas, también un objetivo muy importante en los modelos neoclásicos, políticas óptimas, privadas o públicas, para combatir la criminalidad. Pero su análisis, o se podría ampliar, él enfocaba todo a nivel microeconómico. O sea, el crimen de las empresas, de los individuos, de las instituciones, pero no pensaba macroeconómicamente, no lo aplicó, no estaba en su cabeza, su trabajo, no se refería a un crimen colectivo. Y, aunque podría aplicarse, lo que hace falta es desarrollarlo más, pero no desde el punto de vista de la conceptualización de Becker, porque él no tenía en cuenta ninguna elaboración de las posibles conexiones entre criminalidad, por una parte, y problemas sociales, por otra parte. O no tenía en cuenta las diferencias sociales, las diferencias de clase, no tenía en cuenta los abusos de poder, que son, es tan típico también de los modelos neoclásicos, no se considera nada, es solamente la economía que cuenta, los demás aspectos no se tienen en cuenta, porque no se consideran que sean parte de los modelos económicos, o sea, que son muy estrechos conceptualmente. Mi argumento de que necesitamos esta quinta generación de derechos humanos teniendo en cuenta todo lo que se ha hecho sobre el crimen y el marco de las Naciones Unidas, es porque los delitos y crímenes económicos del presente están relacionados con un mundo muy distinto, incluso del mundo que hablaba Becker, sobre todo a partir de la globalización y del predominio del sector financiero en la economía nacional y la economía, o sea, de la financialización de la economía, que ha sido un fenómeno tan extraordinario durante las últimas tres, cuatro décadas. es que se nos escapan de las manos, este sector financiero se nos está escapando de las manos. No sé cuántos de vosotros conocéis el desarrollo de ese nuevo sector que se llama de bitcoins. Los bitcoins son unas monedas digitales, digamos, que están por encima de cualquier moneda mundial y que ya se puede especular, o sea, te puedes hacer, puedes conectar con los bitcoins que está administrado por alguien que tampoco acabamos de saber, bueno, si se sabe de quién es, pero se puede especular a un nivel que ya está por encima del Banco Central Europeo, por encima del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional. Y hay gente que está haciendo mucho dinero con una moneda completamente virtual que ni se puede tocar ni está escrita en los bancos que tenemos. ¿Cómo vamos a controlar esto? O sea, todos estos procesos nuevos de globalización son muy importantes y se tienen que tener en cuenta detrás de todo este trabajo sobre los derechos económicos y sobre los crímenes económicos. El poder de las multinacionales ya se ha mencionado y no lo voy a mencionar otra vez, pero todo es lo que, este es el mundo alrededor del cuartel, tenemos que definir los derechos económicos y los delitos económicos que causen y esto, ya no voy a leer la definición de la Corte Penal Internacional porque Juan Anuel ya lo ha hecho, o sea, los que causan sufrimientos graves a una gran cantidad de gente. Mi énfasis es sobre las cuestiones macroeconómicas y yo diría que la primera vez que empezamos a pensar sobre los crímenes económicos a nivel macroeconómico, aparte de la Gran Depresión del 1929, que entonces ya lo pensaron, pero más recientemente fue durante la llamada crisis de la deuda en los países del tercer mundo. Yo viví sobre todo la parte de América Latina, la crisis de la deuda en América Latina en los años 80 y los años 90. Fue entonces cuando se empezó a desarrollar la crítica en aquel momento los autores detrás de las políticas de ajuste, como se llamaban entonces, las políticas de ajuste estructural, eran el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se convirtieron en los malos, los del consenso de Washington, que incluso recuerdo muy bien la intensidad de la campaña que se llamaba en inglés 50 is enough, 50 años es suficiente porque se estaba celebrando el 50 aniversario de la fundación de estos dos organismos importantes internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y las políticas de ajuste estructural fueron las que trajeron a países como casi todos los países de América Latina a unos grandes costes, costos sociales, por ejemplo, la década perdida, que todavía se habla en América Latina de la década perdida durante esa época de la crisis de la deuda, el aumento de la pobreza en muchos países y los llamados nuevos pobres en muchos países, la pérdida de derechos sociales como la universalidad de la educación pública y la universalidad de la sanidad a través de las privatizaciones. O sea, que cuando estamos pensando en los costos sociales de aquellos momentos vemos el paralelo tan enorme que existe con la crisis actual que ya no es en países pobres sino que ha tocado el corazón del mundo más desarrollado económicamente. Hay muchas semejancias, muchas diferencias. Hay diferencias también, por ejemplo, los malos de la película ahora ya no son tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial ya no se habla mucho en estos momentos pero aquí en Europa hablamos del Banco Central Europeo, de la Merkel, la señora Merkel y de los políticos a nivel de la comunidad europea que no están jugando el papel que tendrían que jugar. Y en vez de hablar de políticas de ajuste estructural, las famosas políticas que se convirtieron incluso en nombre en un nombre muy feo de modo que de golpe se acabó de hablar, ya no se hablaba de las políticas de ajuste estructural porque era ya una cosa que la gente no quería ni saber nada de ellas. Ahora hablamos de las políticas de austeridad que básicamente son las mismas que las que tuvieron que bregar con ellas en América Latina. yo diría que otro elemento común de las dos crisis es casi un problema que está que tenemos muy enfrente que es el problema del sector financiero y de las élites económicas que en ambos casos se aprovecharon de la crisis para hacerse más ricos, para acumular más y por tanto llevaron a una mayor desigualdad económica dentro de cada país y también entre países porque la desigualdad entre países a pesar del desarrollo de muchos países del sur la desigualdad entre países como bien ha demostrado el PNUD en su informe anual del 2010 creo que fue que está aumentando a pesar de que el sur se ha desarrollado mucho. O sea que todo esto son los problemas con los que tenemos que luchar y el trabajo que se tiene que hacer consiste en definir como ya bien ha dicho Juan Manuel y ha hecho definir con más que concreción lo que son los derechos económicos y luego ya todo esto a entenderlo mejor para castigar y sobre todo terminar con la impunidad de los que los cometen y esto es trabajo de economistas pero los juristas sois muy importantes sobre todo cuando se habla de eliminar la impunidad ahora ayer salieron muchos ejemplos de crímenes económicos y yo tengo muchos aquí pero no los voy a elaborar porque me quedaría sin tiempo y además porque ya ha salido mucho lo que quiero aquí enfatizar es el hecho de que hay muchos grados de dificultad de localizar y definir los crímenes económicos y creo que tenemos que ser conscientes de estos grados de dificultad en algunos casos la identificación de la conducta criminal es relativamente fácil el caso Bárcemas en España el caso Urdagarín los escándalos de los paraísos fiscales una vez sabemos quién ha trasladado 50 millones de España a Suiza o a Luxemburgo sabemos quién es y entonces es cuestión de tener los datos el caso Palau en Barcelona Félix Millet y el del el CDC el partido político catalán los casos bueno Islandia nos proporcionó ayer ya lo mencionó alguien un interesante ejemplo de identificar a banqueros el señor el banquero Singurdur Einarsson que fue un banquero que fue a la cárcel lo pusieron en la cárcel pero fue acusado juntamente con otros responsables de la burbuja islandesa del 2008 junto con unas 20 o 30 personas más que incluían banqueros empresarios y políticos o sea que Islandia fue un ejemplo muy interesante también quiero mencionar entre los muchos ejemplos que tengo aquí el caso Madoff que es interesante porque a Madoff lo pusieron a cárcel muy rápidamente en los Estados Unidos pero ¿qué era diferente en el caso Madoff de los por ejemplo el caso de muchas de políticas que afectan a víctimas que son relativamente pobres? bueno el señor Madoff había sus actos criminales estaban dirigidos a inversores de mucho dinero que tenían mucho poder y enseguida la fuerza salió a relucir y lo llevaron en un año ya estaba en la cárcel el señor Madoff también mencionar que el gran gigante financiero el mayor del mundo Goldman Sachs en Estados Unidos tuvo que admitir su culpabilidad públicamente culpabilidad con distorsión y engaño de muchos de sus clientes y ha tenido que pagar enormes sumas de dinero que no os quiero aburrir con las sumas en los Estados Unidos sin embargo aunque una institución sea identificada como culpable de haber cometido un crimen económico surge el problema de quién dentro de esta institución se puede culpar quién identificar las personas cómo se identifican las personas dentro de Goldman Sachs cómo se identifican los distintos grados de responsabilidad de distintas personas hace varios días en Cataluña surgió el caso de la comisión de investigación de las cajas catalanas y cuando Narcís Serra ex primer ministro primer ministro ex ministro y ex presidente de la caixa de Cataluña cuando le tocó el turno de hablar de su posible culpabilidad en crisis de la caixa culpó a la crisis económica general de la crisis de la caixa sin querer eludió completamente cualquier responsabilidad personal y he querido mencionar este ejemplo por la dificultad que tiene cómo se demuestra la culpabilidad de una persona como Narcís Serra si es que la tiene yo no lo estoy diciendo pero es difícil en cambio el señor Adolf Todó el primer ejecutivo de la caja reconoció ser culpable en un 4% esto es muy interesante en un ca... ¿cómo llegó al cálculo del 4%? se tendría... seguro que es más del 4% pero bueno... pero es interesante ¿no? que dijera bueno me reconozco culpable en un 4% seguramente yo pensé no debe ser que ha calculado que si le pone una multa del 4% esto lo puede pagar esto es lo que a mí se me ocurrió bueno y lo que es todavía más complicado es la identificación y localización de crímenes económicos relacionados con las políticas económicas que tienen consecuencias desastrosas para una gran cantidad de la población que es una de las ante la parte de la definición que tú has mencionado ¿a quién se culpa del desempleo que representa tanto sufrimiento a tantas familias y a tantas personas dentro de las familias? es una combinación del desempleo de políticas económicas públicas privadas muy difícil de identificar en cambio sabemos que el desempleo significa una es una tergiversación del derecho al trabajo que está en la versión inicial de la declaración universal de derechos humanos ¿a quién se culpa de la pérdida de derechos sociales adquiridos a través de los años y una lucha constante en educación salud derechos laborales etcétera aquí en España sabemos muy bien nos estamos perdiendo y cómo se identifican los culpables de estas políticas es muy difícil naturalmente pero yo diría que en algunos casos se puede hablar de la responsabilidad primaria de personas específicas incluso hablar de grados de responsabilidad en el diseño de las políticas y en su puesta en práctica a mí me gusta mucho hablar quizá os aburra porque viene otra vez de los Estados Unidos pero me encanta hablar del caso del señor Alan Greenspan en los Estados Unidos el señor Alan Greenspan era el jefe de la Reserva Federal fue durante dos presidentes con Reagan que fue el que le puso allí y con Clinton y se le consideraba el gurú de la política económica norteamericana fue una época de mucho crecimiento en la época de Clinton y él no va más de la política le llamaban el gurú de la política económica y fue realmente él personalmente junto con varias otras personas que también se pueden identificar los autores de la gran desregulación del sector financiero en los Estados Unidos otras personas serían Jeffrey Rubin que era el secretario del Tesoro en la época de Clinton y Larry Summers que había sido el jefe económico en el Banco Mundial y que ahora está en la prensa se le considera un candidato podría ser un candidato a presidir la Reserva Federal o sea tener el cargo que tenía Alan Greenspan en aquellos momentos estos hombres no escucharon a mucha gente como por ejemplo la jefa del Comité Federal sobre el mercado de futuros Brooksley-Borne que les estaban diciendo que había un gran peligro de crisis económica en el sentido de la burbuja financiera iría a explotar esta mujer luchó mucho para introducir una nueva legislación que nos hubiese llevado a la legislación después de la crisis del 29 porque ellos lo habían eliminado y ella quería reintroducirla pero no solamente dijeron absolutamente sino que le hicieron la vida imposible hasta que tuvo que dimitir de ser la directora de este Comité Federal a nivel federal tuvo un poco de venganza pudo ejercer un poco de venganza porque después Obama la hizo miembro de la Comisión del Congreso sobre los orígenes de la crisis esto fue en 2009 que es el creo que tú lo has mencionado pero no me acuerdo es igual o sea que fue una de las personas que fueron miembros de esta Comisión que llegó a la conclusión de que la crisis se hubiese podido evitar con unas políticas muy diferentes que se detallaron con mucho detalle cuando salió publicada la investigación o sea que el señor Greenspan no solamente no fue un gurú sino que como ha dicho otro economista norteamericano Dean Becker que es muy buen economista y el director de un instituto de estudios económicos y lo es una cita Greenspan es la persona que más daño ha causado la economía y la sociedad americana en las últimas décadas con su incompetencia es que es interesante que utiliza la palabra incompetencia y resistencia a escuchar las voces que le avisaban del peligro de sus políticas y además no una vez sino muchas veces Greenspan en realidad ha admitido públicamente que su fe en estas políticas esto no lo ha dicho pero lo digo yo basada en un fundamentalismo de mercado en el sentido de que ayer Hernán lo mencionó o sea la creencia en la autorregulación del mercado no estaba bien justificada y que nunca se hubiese imaginado que llevaría a la catástrofe que llevó a Wall Street a la economía americana y a todas las economías que han sido afectadas en el mundo en todo caso yo también quiero citar a otro economista que él es de origen europeo pero creo que está que reside en Nueva York Núriel Rubini no sé si le conocéis pero es un gran economista pero menos conocido que Paul Krugman que aquí sí es conocido y que es una cita importante porque Rubini no es un radical ni mucho menos es un economista muy bueno pero relativamente conservador y él dijo ha escrito nadie ha ido a la cárcel desde la crisis financiera los bancos se creen que han hecho algo ilegal pero si alguien fuera encarcelado o colgado en la calle sería un modo de darles una lección es interesante una persona que como él escriba esto bueno para concluir yo creo que el mayor reto en cuanto a la identificación de los crímenes económicos es el poder enorme del sector financiero y de las élites financieras a nivel mundial que continúan actuando con una gran dosis de impunidad es que lo vemos cada día es indignante aparte de la creciente desigualdad que vemos pero a marchas forzadas como va aumentando y como el 1% de las élites financieras están amazando millones y billones esto es uno de los retos más importantes ¿qué hacemos? ¿qué se puede hacer? porque esta élite se está oponiendo a la regulación que parece incluso la más normal la que parece que les salvaría a ellos mismos porque la situación puede repetirse y ellos deberían saberlo pero es que no quieren cuando llega el momento de regular se oponen por ejemplo en el Davos en la reunión del Foro Mundial Económico Mundial de Davos en 2012 se tenía la esperanza mucha gente incluso los organizadores que se hablaría mucho de la necesidad de regular el sector financiero y que sería uno de los foros donde se podría concretar qué es lo que se podría hacer las élites financieras se opusieron y no se habló casi nada de no se concretó nada casi ni hablar ni discutir suficientemente la cuestión de regulación de los mercados financieros otro ejemplo es el ejemplo de la tasa Tobin o sea esa tasa ese impuesto que se pondría a las transacciones financieras internacionales una tasa que fuera pequeña aunque fuera 0,01% llevaría a amasar cantidades de dinero que se podrían utilizar para eliminar el hambre la hambruna de muchos países se podría utilizar para muchas de las necesidades que tenemos sería muy poca cosa y sería un impuesto para las élites internacionales es un impuesto que desde que Tobin lo propuso en los años 70 un economista en la universidad y él ha sido muy popular todo el mundo la quiere la tasa Tobin pero ¿qué pasa? bueno la Comunidad Europea la ha aceptado la Comisión Europea ha aceptado la tasa Tobin hay ocho países que se han comprometido a ponerla en práctica pero siempre siempre se va tardando cada vez más de realmente ponerla en práctica o sea que a la larga una tasa un impuesto tan popular o sea que si habláramos de democracia de verdad ya la tendríamos pero es un ejemplo que yo creo que es típico de la tremenda contradicción que tenemos entre la democracia política y la democracia económica en el mundo actual incluso el The Economist el de Semanario Inglés The Economist que como sabéis es muy pro-mercado y bastante conservador hace años ya que está hablando del hecho de que la democracia de verdad y ellos creen la democracia es una amenaza para las élites globales en el sentido de que si la gente realmente pudiera imponer el hecho de que quieren la tasa Tobin la tendríamos pero es que la verdad es que no la tenemos entonces lo que hace falta es mucha limpieza una labor enorme delante nuestro yo había preparado un PowerPoint para esta presentación y al final en el PowerPoint tenía un dibujo del roto que salió a pocos días no sé si lo viste una señora de limpieza que sale con su cubo y su escoba y pone ética ética sería mi manera de acabar y sobre todo de animar a la gente joven que yo ya no lo soy animar a la gente joven de que trabaje mucho para hacer esta la labor tan enorme que tenemos delante ya está ¡Gracias!